No tengo money, sin money No salgo pa' la calle y me quedo chilling A veces no tengo money, pero por suerte que puedo Mientras tanto son muy pocos y no puedo malgatarlo Hay que pagarlo dentro del colmato Hay que comprar un tro de cosas Que en verdad necesito a mi lado, a mi lado, a mi lado Melodita Family Yo como que dice, yo A veces no tengo money, sin money No salgo pa' la calle y me quedo chilling En el bloque hago mi party Hasta que mando un par de pesos pa' irme rune A veces no tengo money, sin money No salgo pa' la calle y me quedo chilling En el bloque hago mi party Hasta que mando un par de pesos pa' irme rune A veces no tengo money, pero por suerte que puedo buscarlo Mientras tanto son muy pocos y no puedo malgatarlo Hay que pagar la deuda del colmato Hay que comprar un tro de cosas Que en verdad necesito a mi lado No un humo que me deje una resaca Tengo un presupuesto que lo alcanza el que se busca Este año mis panitas no me pueden ver la placa En un drink no me concentro porque hay otra dirección en este caso Además, hay tanta envidia que estoy moja, no conmigo, pero Ya muchos panas a mí me lo han vendido por pepa Soy alérgico a la gente freca Mejor me quedo en el bloque Llamo a Carlos pa' que frene con la junta A veces no tengo money, no salgo pa' la calle y me quedo chilling En el bloque hago mi party Hasta que mando un par de pesos pa' irme rune A veces no tengo money, sin money No salgo pa' la calle y me quedo chilling En el bloque hago mi party Hasta que mando un par de pesos pa' irme rune A veces no tengo money A veces no tengo money Yo también Menores rechas que me quieran poner eso Pero sin bajen confianza pa' que no dañe la vuelta Más tarde freno a capear la grasa Más tarde descubrí que al final soy yo quien hace mi diligencia Lo más importante de la vida es sentirse conforme Y de eso yo soy rico porque no me desespero Estoy claro de lo que quiero Puedo hacer cualquier juidero Pero estoy en otra vuelta Tú no entiendes na' Yo te comprendo porque tú no estabas ahí Cuando estábamos subiendo fui el primero que caí Ahora yo solo estoy aquí Casi siempre estoy riendo Aunque no te lo demuestre a ti Mi vida es así Casi siempre estoy feliz A pesar de que estoy tropeando Siguen apareciendo los del mami Me sale más económico por todo lo que aprendí Me sumo, dividí Me funciono, lo reconozco No me agobro, quiero kilómetros de mí A veces no tengo money A veces no tengo money No salgo pa' la calle y me quedo chillin' En el bloque hago mi party Tanto que mando un par de pesos pa' irme runin' A veces no tengo money No salgo pa' la calle y me quedo chillin' En el bloque hago mi party Tanto que mando un par de pesos pa' irme runin' Que lo que, que lo que, guau, guau, guau Arroba, Roche y Redé Esto es un solo corredero, mi pana 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 Tú no sabes qué es lo que, hablamos ahora Arroba, Roche y Redé Guan, lo calle Gualló, callé Gualló, callé Gualló, callé Gualló, callé Món, exceso Gracias por ver el video.